No sé cuál es ese carrillo, toca que me expliques por qué, ni me a entender. Ah, ya sé cuál, ese es mejor carrillo, obvio, de una vía. Listo, ya todos, quizás tú es hacer un cuadro de 5x5 y agarrarlo en blanco, no lo vayan a rellenar, ¿no? Ya, profe, ya. Listo. Sí, si quieren lo pueden hacer ahí en Excel y todo eso, no hay ningún problema. Yo se los pido inicialmente que lo hagamos a mano, inicialmente, para que le cojan la mecánica al asunto, aunque no es tan complejo, la verdad. Listo. Los demás, mejor dicho, ¿quién falta? Todos lo tienen que hacer, ¿no? A todos se los voy a pedir que me lo envíen. Es más, voy a subir en este momento una asignación en el modo, para que me envíen ese ejercicio. Listo. Ah, falta violeta. Listo, esperemos. Todavía no la voy a subir, entonces. Primero, voy a pedirles el ejercicio y ahorita cada uno va activando la cámara y me lo va mostrando. Gracias. 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 ¿Quién falta? Gracias. ¿Así, profe, o totalmente en blanco? No, así es, sí está perfecta, esa es, esa es la que necesitamos, tal cual, así como la hizo nuestro amigo Carrillo, miren las dos, así es como la necesitamos. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Ya todos? ¿Quién falta? No, faltaba Violeta. Violeta me escribió que ya casi terminaba. ¿Ya acabaste, Violeta? Ya, ya acabó. ¿Quién falta? Mejor dicho, ¿quiénes ya lo hicieron? Pongan la opción de levantar la manito, los que ya la hicieron. Porque empiezo a preguntarles a los que no tengan la mano levantada, a esos son los que empiezo a preguntarles. Entonces, no tienen la mano levantada acá, Adrián, Maecha, Mora, Meneses y López. ¿No tienen el cuadro hecho? Profe López no puede. Ay, verdad, López y yo. Sí, porque él está incapacitado. Capacitado, sí, 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 sí. Muy bien, muy bien ahí por pensar en el compañero, excelente. Excelente, excelente. Bien. Bueno, no importa la empalda. Pues, profe, yo no puedo hacer la tabla porque no estoy en el computador, pero sí puedo responder preguntas. ¿Me entiende? Claro que sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el cuadro, chiquillos? Sí, profe, yo lo hice en papel. No importa, no importa. Vamos a escoger dos cuadritos de estos para unir, pero no pueden ser estos cuatro. ¿Por qué no estos cuatro? Porque ya hicimos uno parecido con estos, que fue el original. ¿Listo? Entonces, van a escoger dos. Uno que haga el papel de padre y otro el de madre y van a hacer este mismo cuadro. O sea, recuerden que estos que estoy haciendo así, no los pueden usar. ¿Listo? Entonces, como todos me dijeron que entendieron perfectamente, sí o no. Entonces, van a escoger de esas otras opciones, ¿cierto? De esas doce opciones que quedaron, pues, van a escoger dos diferentes. No van a escoger dos que sean totalmente iguales, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Dos totalmente diferentes, ¿cierto? Y las van a unir. Van a hacer otra vez lo del cuadro, ponen las cuatro opciones acá, ponen las cuatro opciones acá, ¿cierto? Y las unen. Y ahorita me muestran cómo les quedó eso y sacamos probabilidades. ¿Listo? ¿Queda claro el ejercicio? ¿Está difícil o qué? No, claro, profe. No, profe. Yo no lo entendí muy bien. Yo tampoco lo entendí, pero pues ya queda claro. Pero no lo entendí muy bien. Que no entendieron. ¿Sí se acuerdan cómo sacamos el cuadro inicial? O sea, este que está en pantalla, ¿sí se acuerdan cómo sacamos el cuadro inicial? Sí, profe. Yo no tengo. Sí. Listo. Voy a volver a explicarlo. Entonces, mire el parental. A... Miren, yo escogí... Espérale, voy con Pro-Z que lo hice muy al borde. El parental, o sea, la madre tenía este material genético. A mayúscula, A minúscula, L mayúscula, L minúscula. La razón por la cual el profe Miguel les dice que no escojan esas cuatro. Que tachó. Porque es el mismo material genético. Son los igualitos al padre. Entonces, yo cogí esta A y la pasé acá. Cogí esta L y la pasé acá. Cogí esta otra vez y la pasé acá, ¿cierto? Cogí esta L minúscula y la pasé acá. Esta A minúscula, la pasé acá. Esta L mayúscula, la cogí acá. Esta A minúscula, la puse acá. Y esta L minúscula, la puse acá. ¿Listo? Eso fue lo que expliqué cuando empezó la clase. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? No sé. El profe Miguel va a coger esta y la va a unir con esta. ¿Listo? Y voy a volver a hacer este mismo cuadro y entonces en vez de coger esta acá. Esta ya no es. Sino voy a decir que esta es la madre. Va a ser A mayúscula con A mayúscula y L mayúscula con L mayúscula. Entonces, ¿ahí qué pasaría? Ah, ok. Entonces, voy a coger. Esto de acá arriba se me movería. ¿Cierto? ¿Cuál estoy cogiendo? Esta. Miren acá. Esta. Es esta misma que está acá. A mayúscula, A mayúscula, L mayúscula, L mayúscula. Y la tengo que poner ahora en estos cuadros de arriba. Pongo por caso, A mayúscula con L mayúscula. Me quedaría la primera. A mayúscula con L mayúscula. Ahora cojo esta misma A con la otra L. A mayúscula con L mayúscula. Ahora cojo esta A mayúscula con la otra L. Que también es mayúscula. Porque es que todas son heterocigóticas, homocigóticas dominantes. Entonces, todas me van a quedar A mayúscula, L mayúscula. Ojo. Esto, si cojo el primer cuadro. Miren. Cogí solo este primero. Y así me quedarían las opciones del primero. ¿Entendieron hasta ahí? Eso fue lo que expliqué al comienzo de la clase que ustedes me dijeron. Profe, quedó claro, tan claro como el agua del río Bogotá. ¿Sí o no? ¿Difícil? Realmente no es difícil. Profe, igual decirlo que el agua del río Bogotá. Profe, igual. Igual de claro. Eso no es difícil. Eso que yo, a mí sí me quedó claro. Ok. No es difícil. Ahora, intenten no escoger caracteres como este. O sea, este realmente les va a dar un resultado. Bueno, pues si lo van a escoger, pues ya se darán cuenta del resultado que les va a dar. Eh... ¿Listo? Pero intentar escoger lo más variado posible. ¿Listo? 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 No, pero el primero no, Nemo. Ah, bueno. Entonces este... ¿Listo? 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 Entonces miren acá. Vamos a hacer el de Nemo. Y todos presten atención. Vamos a hacer el de Nemo. Entonces Nemo va a unir este. ¿Cierto? Y vamos a unir este. Esos son los dos que escogió Nemo. Espérame un momento, muchachos. Listo. Entonces, hasta ahí, claro, ¿sí o no? Ya sabemos cuáles son los que van a unir con Nemo, ¿sí? ¿Quedó claro cuáles son los que vamos a unir? Sí, sí. O sea, este... Sí, profe. Y este. Entonces miren lo que va a pasar acá. A ver, esperen. ¿Dónde está? Acá. Entonces, acá arriba vamos a unir A mayúscula con A minúscula y L mayúscula con otra L mayúscula. ¿Cuál escribí acá? Este. Este. Este fue el que escribí ahí. ¿Bien? A mayúscula con A minúscula, L mayúscula y L mayúscula. ¿Hasta ahí bien? Solo lo escribí arriba. ¿Listo? ¿Hasta ahí bien? Sí, sí, sí. Listo. Ahora este de acá lo voy a escribir acá al lado. ¿Para qué? Para saber cuáles son los que voy a unir. Entonces, ¿cómo me quedaría ese escrito ahí al lado? ¿Me lo dictan? A, A, L. A mayúscula. A mayúscula. Tienes que ser muy claro porque son dominantes y resistentes. Entonces, A mayúscula, A mayúscula, ¿cierto? A mayúscula, A mayúscula, L mayúscula, L minúscula. Excelente. Muy bien. Listo. Lo único que he hecho hasta el momento... Ustedes están es en su cuadro en blanco, ¿no? Ustedes están en su cuadro en blanco. Esto lo van a escribir es en el cuadro en blanco. Lo único que he hecho es escribir este arriba, acá. Y este... Acá al lado. Es lo único que he hecho. Y eso ustedes lo están haciendo en su cuadro en blanco. O Nemo lo está haciendo en su cuadro en blanco. Fin. Ahí no he hecho nada. Tengo todo el cuadro en blanco. ¿Sí o no? No ha pasado nada. No ha hecho nada. Listo. Más bien, bueno. Voy a hacer una cosa mejor. Voy a pasar esto a Paint. Denme un momento. Voy a dejar de compartir batalla y ya. Ya. Acuérdese de cuáles fueron los que escogió Nemo y los volvemos a hacer. No fue. No me acordé. Perdiste. Perdiste el año. Perdiste. 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 Bueno, entonces mire. Voy a pasar esto a un Paint. Que es que ahí sí puedo borrar. Rar. 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 ¿Ya hiciste todas las opciones? Rar. Ah, listo, no importa. Esperanos ahí un momento, mientras nosotros, yo explico esto porque no todos estamos entendiendo igual, ¿listo? Rar. Es que tengo una cita médica importante, entonces me toca salirme de la clase, ¿cómo hago para recuperarlo del cuadro? Mi amor, lo vas a hacer en tu casa normal, ahí en tu cuadro, pero yo voy a subir esta clase ahorita a YouTube, entonces miras la segunda sesión de YouTube, ¿listo? Esta clase de hoy. Dale, gracias. Listo, mi chela. Gracias. 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 Listo, muchachos. Ahora sí les voy a compartir. Profe, ¿cómo es para unir eso? Eso es lo que voy a hacer. Ah, bueno, no, pero Oriana creo que se va. Listo. Nemo. ¿Cuáles serán? A ver, la segunda y la segunda hacia abajo, ¿sí? Ah, espere. No, dictamela. Ok. Profe, pero es que... Bueno. A mayúscula. Ajá. Sí. A minúscula. Ajá. L mayúscula, creo que era. Ajá. Y L minúscula. No, o sea, no puede ser porque les dije que no podían coger las que fueran iguales. No. Profe, yo no acuerdo. Era... Es que yo no me acuerdo, profe. Yo no me acuerdo, profe. Era A mayúscula, A mayúscula, L mayúscula, L minúscula. Listo, entonces espera, miremos acá. A mayúscula, A mayúscula, L mayúscula, L minúscula. Listo, ahí tenemos la primera. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Sí, profe. Ahí la ponemos gigante. Ahí, ¿sí? Ahí se ve mejor. Sí, tú me digas, profe. Listo. Bien. Y ahora la otra, ¿cómo era? A mayúscula, A minúscula y 2L mayúscula. Esa es. Listo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil. Vamos a poner... Gracias, Eurice. Muy bien. De nada, Nemo. Entonces, vamos a... A ver, ¿dónde está? Aquí, a rellenar esta... Esta fila. ¿Listo? Es lo que vamos a hacer, Nemo. ¿Cómo la rellenamos, Nemo? No sé. Claro que sí sabes, papá. Solo tienes que concentrarte. Vamos a coger esta primera. Mira. Esta primera, que es una... ¿Qué? A mayúscula. Sí, es una mayúscula. Sí. La ponemos acá, ¿sí o no? Mira. La pongo acá. ¿Y con cuál la voy a ir? Ahí me la pusieron. Ahí me la señalaron. Con esta L. ¿Qué es una L qué? Mayúscula. Excelente. Ahora, voy a... Borremos acá. Escurí el universo, profe. Listo. Ahora borremos acá. Ese es mi Nemo. Vamos a coger la misma A. ¿Cuál es la misma A? Esta primera. Entonces, es una A qué? Mayúscula. Muy bien. Y la ponemos acá. Excelente. Y la vamos a unir con la segunda L. ¿Qué es una L qué? Mayúscula. Listo. ¿Qué hicimos ahí, Nemo? Ahí hasta el momento. ¿Qué hemos hecho? Cogí esta A y la uní con esta L. Cogí la misma A y la uní con la segunda L. Esa fue la... Vea, quedó casi una carita feliz ahí. ¿Listo? Cogí la A. Profesor, estamos haciendo todas las posibilidades de la primera generación. Sí. Estamos escogiendo dos posibilidades de la primera generación y vamos a sacar esto que estamos haciendo, ya es la F2. ¿Listo? Pero, hasta ahora, estos son los caracteres que escogió Nemo. Otros escogerán otro. ¿Listo? Entonces, mira, Nemo, lo que hice fue coger esta primera A y la uní con la primera L. Cogí la misma A y la uní con la segunda L. ¿Hasta ahí, claros? ¿O no? Sí, profesor. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger la segunda A y la uní con la primera L. Entonces, ¿cómo me queda? A minúscula, L mayúscula. Excelente. A minúscula, L mayúscula. Y ahora voy a coger... El que está rayando está un poco confundido. No raye en la pantalla, por favor. Y ahora voy a coger la misma A minúscula y la voy a unir con la segunda L. ¿Listo? Quedaría lo mismo que la anterior. Muy bien. Excelente. ¿Listo? ¿Y qué hice ahí? O sea, lo único que hice fue coger todas las opciones, Nemo. Cogí esta A y la uní con las dos L. Después cogí la segunda A y la uní con las dos L. Y ahí me salieron los cuatro cuadros. Ahora, hace esta Nemo. ¿Cómo nos quedaría? El primer cuadro, ¿cómo nos quedaría? Espera, espera. Bueno, A mayúscula. Ajá. Con L minúscula. No. Uno la primera A con la primer L. Ojo, Nemo. Primera A con la primera L. Primero, siempre. Ah. La primera L. La primera con la primera. Sí. Sí. ¿Cuál es la primera L? Sí. ¿Cuál es la primera L? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? L mayúscula. Ah, L mayúscula. Listo, papi. Es que toca así relento al comienzo. ¿Listo? ¿Quién es el que está rayando? Oye, y Navi Litter, que está más confundido que la mamá del chavo. Listo. ¿Hasta ahí bien? Sí. ¿Cómo me queda la segunda, amigo Nemo? Ahorita sí es con A mayúscula. Ajá. Y L mayúscula. L minúscula, papi. La primera A. Ah. Ah. ¿Es difícil? ¿Muy difícil? ¿Está difícil? No, profe. Es que no entendí. ¿Cómo así que no entendí? O sea. Sí. Voy a hacerlo con colores. ¿Listo? Voy a hacerlo con colores. Ok. Entonces, para sacar este primer cuadro, voy a coger la primera A y la 1 con la primera L. Otro color. Voy a poner otro color. Para sacar el segundo cuadro, voy a coger la primera A con la segunda L. Es decir, me quedará A mayúscula, L minúscula. Toca separar los grupos, papi. Solo eso. A ver. Voy a hacerlo diferente. A ver, borremos. Que Nemo se confundió. ¿Qué te confunde? No es complejo. Voy a hacerlo grande. Voy a hacerlo acá. Mira. A, 1, 2, ¿cierto? A mayúscula, mayúscula, L mayúscula, L minúscula. Entonces, Nemo, ¿qué vamos a hacer? A ver si de pronto de esta manera sí le funciona a Nemo. Nemo, mire. Póngale acá uno un número. Esta es la 1, ¿cierto? Esta es la 2. Esta es la letra 3. Y esta es la letra 4. ¿Sí o qué? Ahí está bien. ¿Listo? Sí, pero tenemos cuatro letras. Ok. Primero, vamos a unir la 1 con la 3. ¿Qué me queda uniendo la 1 con la 3? Nemo. Señor. Si uno la 1 con la 3, ¿qué me da? A mayúscula, L mayúscula. A mayúscula, L mayúscula. L. Listo. Ahora voy a unir otra vez el 1, pero esta vez con el 4. ¿Qué me da? A mayúscula, L minúscula. Muy bien. A mayúscula, L minúscula. Ahora voy a Johnny. Mira. Mira lo que estoy haciendo. Johnny el 1 con las dos L's. O sea, con el 3 y con el 4. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, él la se uniría a otras. Espérame. Ahora el 2. Ahora el 2. ¿Estás ahí, Nemo? ¿O te ocupaste? Sí, profe. Ya, ya, ya. Ahora el 2. A mayúscula. El 2 lo voy a unir con el 3. ¿Cómo me queda? A mayúscula, L mayúscula. Muy bien. Y ahora ese 2. Ya entiendo. ¿Lo voy a unir con el? 4. 4. Excelente. A mayúscula. Y quedaría A mayúscula, L minúscula. El E minúscula. ¿Mejor así? Poniéndole números. Sí, profe. Ya entendí. Ya entiendo. Listo. Y así quedó el de Nemo. ¿Listo? Así queda el cuadro de Nemo. Ahora, ya teniendo dentro todo el cuadro de Nemo. Listo. Ah, ya sé cómo le van a quedar todas las semillitas a Nemo. Pero bueno, no importa. ¿Cómo me queda el primer cuadro? Este de acá. ¿Cómo me quedaría? Sí, no estoy mal. Es A mayúscula. A mayúscula. A mayúscula. A mayúscula. Y dos L, no. Y dos L mayúscula, no sé. Sí, claro que sí. ¿Qué estoy haciendo ahí? Uniendo este cuadro con este cuadro. Como los dos son A mayúscula, L mayúscula, pues queda así. Dos A mayúscula, dos L mayúscula. ¿Listo? Es unirlos. Ahora, pongamos uno diferente. ¿Cómo me queda este cuadro uniéndolo con, por ejemplo, este cuadro? ¿Cómo me queda? Primero, lo primero que tengo que ver es que como yo voy a unir este cuadro con este, es donde se unen. O sea, tengo que bajar acá una línea y tengo que bajar otra línea. Es como gráficos, ¿no? Parecen gráficos. Es eso. Y miren, se unen en este cuadro, es decir, acá es donde tengo que poner las letras. Acá. Entonces, A mayúscula. ¿Cómo quedaría Anemito? Ahora sí. A mayúscula. A minúscula. Espera, te la escribo. A mayúscula. Sí. A mayúscula. A mayúscula. Ya. L minúscula. ¿Con qué? Con L mayúscula. Entonces, primero va la mayúscula. Siempre. Ah. Siempre está el orden. O sea, primero siempre va la mayúscula. No importa que esté arriba o al lado. No importa. Pero siempre así. Entonces, mira, ¿sí ves cómo me quedó esos dos cuadros? A mayúscula, que se está de acá. A minúscula, que se está de acá. L mayúscula, que se está L de acá. Y L minúscula, que se está de acá. Breve. Y así toca hacer con todos. Con todos los dos. Ah, bueno. Ok. Ya. Listo. ¿Alguien tiene más dudas de cómo se llena el cuadro? ¿O saben llenarlo? Ah, bueno. Por ahí en el chat me estaban escribiendo. Vea, Juana ya la tiene. Gabriela ya la tiene. Muy bien. Excelente. Es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. Yo también ya la tengo. No, ya no variaron mucho. Listo. Entonces, Auris, pues, ¿en qué lo hiciste? ¿En papel? En papel. Muéstralo en tu cámara, pero tienes que voltearla. Ya. Espérate, dejé compartir pantalla. A ver, uff, pero Auris es reprobada. Espérame, espérame, voy a ponerlo en pantalla gigante. A ver, sí, sí lo entendiste. Uy, Auris sí lo entendió. Lo entendió súper bien. Sí. Muy bien, Auris. Sí, ahí está bien. Ya lo redicé. Ninguna arrugada. ¿No salió ninguna arrugada? No, pero no es una arrugada. Listo. Eso es un dato a notar. Porque recuerden que una de las leyes de Mendel nos decía eso, ¿no? Dependiendo, la primera generación, si se combinan razas puras, por ejemplo, las siguientes generaciones no saldrán con caracteres recesivos. Por lo menos eso le pasó a Auris en la textura. Ninguna arrugada. ¿Pero qué quiere decir? Que si yo junto recesivos en la siguiente generación, efectivamente se iba a tener con piel arrugada. Listo. ¿Alguien más me quiere mostrar el cuadrito antes de que se acabe la clase? Ya un minuto, un minuto prácticamente. Profe, ¿yo cómo lo estoy haciendo? A ver, a ver, a ver, dale, espero voltear la cámara. Listo. Listo, 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 listo. Ah, bueno, esperen que, ese es el de Carrillín. Listo, miremos. Carrillito, papapan, tatatan, Carrillo lo entendió también, tantan, sí. 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 No, Nebo, usted ya la tiene clara. Ese está perfecto. El de Carrillito lo estoy viendo, ¿no? Ese está perfecto. Ese está bien. Listo, entonces tengan ahí el cuadro, y la próxima, ah, Paula, ponla, pon la cámara, o comparte pantalla, como quieras. Nos volvemos a conectar, para revisar los otros.